Otro verano sale el sol, un dominguito hace calor Y yo me voy con mis pana, directico pa' la playa A pasarla bien, y ahí fue cuando la vi bailando Yo no sé qué fue lo que me pasó, pero con ella Hoy me quedo yo, qué bonita se ve en la playa Bailando champeta borracha, ella es el último en Guaracha Y yo quiero tenerla, qué bonita se ve en la playa Bailando champeta borracha, ella es el último en Guaracha Y yo quiero tenerla A ella se le nota que solita se manda Tiene pa' quemar mientras baila la tanda Sirena que llega a la orilla y te encanta Cuando la música suena y la canta con su mini-mini Que a cualquiera seduce, mini-mini A ella todo le luce, qué buena está Y me la quiero llevar, qué bonita se ve en la playa Bailando champeta borracha, ella es el último en Guaracha Y yo quiero tenerla Qué bonita se ve en la playa Bailando champeta borracha, ella es el último en Guaracha Y yo quiero tenerla Esa nena cuando baila me vuelve loco Bailando el dembow, oh Me gusta su flow, oh Esa nena cuando baila me vuelve loco Bailando el dembow, oh Me gusta su flow Se pone a bailar, viene peluca pa' que yo la vea Cuando llega la rumba y suena el tumpa-tumpa Se pone a bailar, viene peluca pa' que yo la vea Cuando llega la rumba y suena el tumpa-tumpa Se pone a bailar, viene peluca pa' que yo la vea Cuando llega la rumba y suena el tumpa-tumpa Se pone a bailar, viene peluca pa' que yo la vea Cuando llega la rumba y suena el tumpa-tumpa Otro verano sale el sol, un dominguito hace calor Y yo me voy con mis pana, directico pa' la playa A pasarla bien Y ahí fue cuando la vi bailando Yo no sé qué fue lo que me pasó Pero con ella hoy me quedo yo Llego papá Este es Pichamo De Cartagena pa'l mundo Tú sabes Ey, 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 ey Música 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 Música